Y la selección de los 5 mejores incluye, por supuesto, los que le entregaron a Caldas y a Junior el tiquete a la final. Con el patrocinio de www.noticiasuno.com, presentamos los 5 mejores. El número 5 es el 3-2, que le da a Lonce Caldas el tiquete a la final. El pase de John Biaf para el vacío, la habilitación de Carreño el argentino para el peruano Johan Fano. Se han portado muy bien los extranjeros de Lonce Caldas en esta campaña. En ese mismo partido vamos a destacar el bonito remate de otro extranjero, el mexicano Mario García, quien se fue luego expulsado, protestando aquella polémica pena máxima. Pero este fue un bonito remate con pierna izquierda que no pudo contener Héctor Fabio Landazuri. En el único partido en el que no se definía nada, se registró también una gran anotación. La acción individual casi acrobática de Carlos Álvarez, matándola con el pecho y soltando este remate de tijera que picó en el piso y dejó sin ningún chance al arqueo del cúcuta, Leandro Castellanos. Golazo también el de Pablo Batalla, que fue la gran figura del Deportivo Cali en el primer tiempo. Vienen ustedes el enganche hacia adentro del atacante argentino y un potente remate con pierna izquierda que dejó sin ninguna oportunidad al arquero Adrián Bervia. Después el Cali se cayó, con él se cayó también Batalla, y vino la reacción del Atlético Junior, que encontró en esta acción el gol que le dio el tiquete a la final. El pase al vacío Roberto Carlos Cortés se la baja a Teófilo Gutiérrez, a Giovanni Hernández, y ahí está un bonito remate con pierna derecha justo pegadito a la base del poste izquierdo del arco defendido por Blasquez, que a pesar del esfuerzo no pudo evitar la caída del pórtico. Un gol que vale nada más ni nada menos que el paso a una final.